Para curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, subiendo tu cintura, tú le coqueteas Tú eres un cabullo, me gusta, lento y contento Muy buenas, no sé, no sé, no sé Buenas noches Oye, lo que pasa es que traigo Directo del valet Bolchoy, cruz con 5 de mayo, Fernando ¿Qué estás diciendo, eh? Oye, este momento infantil es muy patrocinado Oigan, la verdad, yo extrañaba venir porque la semana pasada no estuvimos, ¿verdad? Y viví un momento Trae algo blanco ahí Ah, es mi lunar Oigan chicos, bueno, están en la tabla general ¿Qué sabe usted? ¿Por qué el buen ambiente?